¡Jaleluya! Este es un tiempo muy especial. Es un tiempo donde nosotros creemos que lo que está escrito en la palabra del Señor Todopoderoso se cumple en ti. El brazo de Yahweh está extendido para levantar a ti sacarte de toda esta circunstancia que estás viviendo. Lleva Él a ti a lugares paciosos. Él hace que tú veas en tu vida la manifestación de su amor. Su gracia, su poder, su bondad, su misericordia son manifestadas en tu vida haciendo que tú seas libre en el nombre de Yeshua de toda deuda. Ya no más carencia, ya no más deuda, ya no más escasez. Se manifiesta en tu vida el pastor de los pastores. Salmo 23 dice que Él, el Eterno, es tu buen pastor. Él es tu todo. Y como Él es el todo en tu vida, a ti, escucha esto, a ti, jamás, nunca, nada te faltará. Nada. Amén.